...argentino, le queda la pelota a Flores, la va a pedir Iriberri, se escapa Flores, sigue Flores, lo abandona Hernández en la pelea, sigue Flores, balón para Iriberri dentro del área, pelea con Sichero, aguanta Iriberri, tiene que tocar atrás, sube el lateral el Luis Martínez, se va a animar Estudiantes, Elvis de primera con Flores, buena combinación de los surdos, el centro de Elvis bastante bueno, Golazo, Urcino, gol, de Estudiantes de Mérida, empató acá en Puerto la Cruz con una combinación fantástica y un cabezazo formidable, Luciana, Nahuel, Urcino, ahí está, que jugadona, que no está adelantado, porque ya saben, la línea de la marca del balón, está ligeramente por detrás de la línea del balón, un poco más adelante de sus marcadores, que se duermen, que ahí está la misma línea, como tú dice el otro,